¿Cómo lo vamos a llevar un índel? ¿Dónde va su energetic? ¡No sabe a la casa! ¡No sabe a la casa! Mean el menos de sus unidade! ¡No sabe a la casa toda! ¡Sí! ¡No sabe a la casa toda! ¡No sabe a la casa toda! ¡ observationsa! ¡Porque survive a la casera! ¡No le ooía por la dirección! ¡No le ooía por la creación! ¡Nos le ousia y creo que sopa verkos! ¡Force一起 over to the jail! ¡No le ooía por la dirección! ¡S assassinatesa! ¡No nar素ore globals! ¡No es Gracias por ver el video. En la paz parece que los policías solo miran de pánico, pero hubo más agresión en esta jornada. A otra periodista que transmitía en vivo, le cortaron los cables, la empujaron, la rodearon. Vea usted estas imágenes lamentables. ...ponimiento al socialismo. Ella se ha transmitido una señal en vivo para su medio de comunicación. Se la puede ver ahí en pantallas. La empujan, la agreden, quieren que se haga a un lado. Vea usted, son varios hombres que le están rodeando. Luego se mete la policía, logra alejarlo del grupo y cortan los cables. ...de la señal en vivo de este canal, colega. Veo usted la agresión y lo que le dicen a la periodista. La prensa agredida y amordazada, parlamentarios de oposición critican a los movimientos afines al gobierno que atacan. Fíjense de dónde nace ese comité cívico popular. Es gente masista, es gente afín a este gobierno, que con toda seguridad, que tiene instrucciones precisas, de amedrentar a la prensa, porque está en esa dinámica. De amedrentar a cuanta persona no esté de acuerdo con la forma que tiene de llevar adelante sus acciones los señores hermanos. Cualquier hecho de esta naturaleza afecta al derecho a la información, a la libertad de expresión, y creemos que deben ser sancionados en función a los extremos y a la gravedad de estos comportamientos. Hay una instancia vigente, como es el Ministerio Público. Absolutamente censurable. Si el Poder Ejecutivo no controla esos hechos, le va a caer deterioro político. Hacemos deportivo.